Nosotros decimos todos los días en el Padre Nuestro No nos dejes caer en tentación Así lo hemos dicho en español por cientos de años Sin embargo, cuando abrimos la Biblia En el capítulo sexto de San Mateo Encontramos que dice No nos metas en tentación Algunas Biblias traducen No nos lleves a la tentación No nos hagas entrar en tentación También la otra versión que está en el Nuevo Testamento Del Padre Nuestro Capítulo once de San Lucas En el versículo cuatro Dice más o menos lo mismo Porque en griego Los dos evangelistas utilizan el verbo EISFERO Hacer entrar, llevar, conducir adentro En el latín se tradujo este verbo Como INDUCERE o INDUCERE Por eso los que se saben El Padre Nuestro en latín rezan Ne nos inducas intentaciones Ahora, entre no nos dejes caer en tentación Y no nos metas en tentación Hay una gran diferencia ¿Por qué hizo la iglesia italiana Esta modificación del Padre Nuestro? ¿Por qué la hicimos nosotros Hace muchísimos años? Porque la idea de un Dios Que nos mete en la tentación De un Dios que nos lleva a la tentación Ciertamente nos fastidia Nosotros no creemos en un Dios macabro Que desde el cielo Empiece con más devolencia A meternos en situaciones Que nos conduzcan al pecado Como queriendo hacernos caer Ciertamente ese no es nuestro Dios Y por eso cuando uno dice No nos metas en la tentación Eso suena mal Sobre esto se ha escrito mucho Y a partir de la modificación Del misal italiano el año pasado Muchísimos teólogos Liturgistas Biblistas Han escrito cantidades de artículos Sobre lo que significa No nos lleves a la tentación Casi siempre Poniendo el énfasis En el verbo No nos lleves a la tentación Yo hoy quisiera hacer esta reflexión En el primer domingo de cuaresma En el que se habla De las tentaciones de Cristo Desde un punto de vista distinto No tanto desde el punto de vista Del verbo Que es a lo que siempre Le hemos puesto problema No nos lleves No nos abandones No nos dejes caer Sino desde lo que significa La palabra tentación Creo que allí Está el meollo del asunto Hoy encontramos Precisamente a Dios Llevando a Jesús A la tentación El Espíritu Y ese Espíritu Es el Espíritu de Dios El Espíritu Impulsa a Jesús Al desierto Donde es tentado Por Satanás Es el mismo Espíritu Que acaba de descender Sobre él En el bautismo El que lo impulsa Ir a una situación En la que va a estar Siendo tentado La palabra griega Que traduce Tentar Es peirazo Que podría significar Ciertamente Poner una trampa Como poner una zancadilla Para hacer caer A alguien Pero no es el único Significado Si este fuera El significado Que quiere decir El evangelista Marcos acá Entonces es como Si el Espíritu De Dios Hubiera llevado A Jesús A una situación Como para ponerle Zancadilla Ciertamente Esto no se corresponde Con lo que acabamos De escuchar Dos versículos Antes En la que En el bautismo De Jesús El Padre dice Tú eres mi hijo El amado No 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 podría significar esto Y en ese sentido Tampoco tiene que significar esto Cuando nosotros decimos No nos lleves A la tentación No nos pongas Una zancadilla No nos pongas trampa Obviamente Dios No nos pone trampas La palabra peirazo También significa Probar Poner una prueba En el sentido De examinar Un poco lo que se hace Cuando Después de una afirmación Sobre algo O sobre alguien Lo que se hace Es comprobar Que esta afirmación Sea cierta Voy a poner Varios ejemplos De cinco pesos Cuando nosotros Estamos haciendo Una instalación eléctrica Nos ponemos A organizar circuitos Y hacer esto Para que funcione Y en el momento final Cuando decimos Esta lista ¿Qué tenemos que hacer? Probarla Esa prueba No es Para Hacer que no funcione Al contrario Es la verificación De que si funciona Cuando nos ofrecen Un anillo de oro Este anillo Es de oro 18 quilates Lo primero Que nosotros hacemos Es verificar Que sea cierto Y si alguien sabe Y mira por esa lupa Y certifica Que los quilates Sean los que dicen ser Eso se llama Verificar Poner a la prueba Y es esto Lo que también está Detrás de la palabra Peirazo Si yo tengo Un anillo de oro Al que nunca he llevado A verificar Para que alguien me diga Es de oro Al que nunca meto Al agua Por miedo a que se oxide Al que cuido siempre Y jamás pruebo ¿Cómo puedo estar seguro De que es de oro? La única manera Como mi afirmación Es de oro Se verifica Es cuando se pone A la prueba Y así podría Llegar hasta el infinito Con casos En los que siempre Una afirmación Debe ser comprobada A través de una prueba Es lo que hacemos En el sistema educativo Hay exámenes Muchas veces No de la mejor manera Pero siempre Hay que evidenciar Si yo digo Que sé Pues demuestro Que sé Pues bien Jesús En el bautismo Escucha una voz Que dice Tú eres Mi hijo El amado En ti Tengo puestas Mis complacencias Y el espíritu Baja sobre él Este espíritu Lo va a llevar A una situación En la que Jesús Va A demostrar Qué tipo de hijo es Cuando Marcos Cuenta La historia De la tentación La cuenta de manera Muy breve Pero utilizando elementos Que para cualquier Israelita de la época Recordaban inmediatamente Una historia De uno Que fue tentado Muchos años Siglos Antes de Jesús Adán Hay tres elementos Satanás que lo tienta Satanás que lo pone a prueba Uno La presencia de los animales Que están en armonía con él La forma como Marcos lo presenta es Jesús está conviviendo con los animales Y tercero Los ángeles que le sirven Un hombre que convive con los animales Inmediatamente podemos pensar En Adán en el paraíso Cuando el Señor le llevaba a todos los animales Y él convivía con ellos Hay un texto apócrifo Que era bastante conocido En la época En la que se escribió el Evangelio Que se llama La vida de Adán y Eva En la que se nos cuenta Cómo los ángeles De Dios Servían al ser humano Y cómo por envidia Y cómo por envidia Satanás Decidió tentar a ese ser humano Que era servido por los ángeles Pues bien Aquí nos encontramos de nuevo a Jesús Que acaba de ser proclamado por el Padre Mi Hijo el Amado Que convive en paz con los animales Y a quien sirven los ángeles Es decir La situación es paralela a la de Adán Pero en este caso Y a diferencia de Adán Jesús Demuestra que realmente es aquello Que Dios dice que es La afirmación que Dios acaba de hacer de Jesús Su Hijo el Amado Es verificada cuando Jesús se enfrenta Al poder de Satanás Y no cae ante él Teniendo en cuenta esto Volvamos sobre nuestra frase en la oración El Padre Nuestro En la versión de Mateo y de Lucas Dice no nos metas En el peirasmos En griego En la prueba En la evaluación De alguna manera es como Si reconociéramos Que no estamos todavía Listos para vencer Para demostrar lo que somos Y le decimos al Señor No nos pruebes Como un estudiante que no estudió Y le dice al profesor Profe no me haga hoy el examen No me ponga la prueba hoy Déjeme yo estudio más O como cuando uno Hace un examen mal Y uno sabe que perdió el examen Y uno le dice al profesor No me valga este examen Deme otro Es un poco lo que el Padre Nuestro Nos enseña a pedir Cuando le decimos No nos metas No nos induzcas No nos lleves a la prueba No nos pongas en una situación Que nos pruebe Significa Yo no estoy todavía listo Para demostrar lo que soy Para demostrar mi autenticidad No me pruebes Porque puedo caer No me dejes caer Como decimos en español Pero a diferencia de nosotros Jesús sí estaba listo Y fue llevado después del bautismo A la prueba Y demostró ser auténticamente El Hijo de Dios Y un Hijo de Dios fiel Pues bien Estamos al inicio de la cuaresma Un tiempo en el que reconocemos Ciertamente Que las muchas pruebas Que nos ha dado la vida Muchas veces hemos fallado Precisamente por nuestra debilidad Y porque no estamos listos Por nuestra falta de autenticidad Y al mismo tiempo La cuaresma Se nos convierte En una posibilidad De probarnos En una posibilidad De demostrar No solamente Que somos hijos de Dios Sino Que tipo De Hijo de Dios somos Que tipo De hijos de Dios Demostraremos ser En la prueba Porque son los momentos De la prueba En donde demostramos Lo que somos Sin la prueba Que Jesús vive Desde el momento En el que fue al desierto Hasta el momento De la cruz No podría haber demostrado Lo que es Y haber realizado La obra de la salvación Sin las pruebas De todos los días No podríamos demostrar Nuestra autenticidad Como cristianos Como seres humanos Por eso la cuaresma Se convierte En una posibilidad Y todo lo que hacemos En cuaresma Con nuestras acciones De devoción Con nuestras renuncias Con nuestra solidaridad Que se intensifica Frente al pobre Con nuestra reconciliación Con Dios Y con los demás Es una forma De prepararnos Para vencer La prueba Y demostrar Lo que somos Les deseo Un feliz domingo Y un santo Camino cuaresmal